Quisiera que volvieran Quisiera que volvieran los días tan felices Ya se alejan las horas que aún viven en mi mente Pero hoy todo es quimera y pura fantasía Los días que se fueron jamás han de volver Por eso es que yo siempre voy triste delirando Soñando con mi infancia que nunca volverá Felices los que tienen en el calor de una casita Dichosos los que viven siempre al lado de sus viejos A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie Y a quien contar mis penas y mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ella mis tristezas mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena la que nunca me abandona Y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin Felices los que tienen en el calor de una casita Dichosos los que viven siempre al lado de sus viejos A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie Ni a quien contar mis penas y mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ella mis tristezas mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena la que nunca me abandona Y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin Y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin Y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin